DJ con clase Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi bien sentí yo A ti te engano Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi bien sentí yo A ti te engano Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor Que en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara en genital D-D-DJ con clase Fuimos dos amantes aventureros Llegándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente Fui yo tu amor primero Voy caminando Con mi botella Y la semilla Me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella